Y con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva edición sobre Minecraft P Y como contenido ahorita le voy a presentar a mi primo Dylan B Que vamos a jugar una partida que mi primo les va a explicar Buenos a todos amigos de Minecraft, bueno aquí tengo un mapa descargado de Skywars Vamos aquí a jugar con mi primo, a ver, las reglas del juego consisten Quien consigue 10 muertes pierde la partida Así que todos toca ponernos a estar haciendo que no nos muramos tantas veces ¿Muramos qué? ¿Qué acabo de decir? Bueno, pero me han de entender que toca intentar no matarnos unos mismos Porque si tú te caes eso ya cuenta como una muerte ya Pero bueno, esperemos que deseenle mucha suerte a mi primo ya que sé que le voy a ganar Y bueno, bueno, aquí voy a entrar a la partida Y esperemos un rato para conectarnos a esta mega partida Que yo no te voy a dar chance para que me ganes Ah, ya veré, ya veré Comenta algo, di alguna anécdota, algo que te haya pasado hoy día Pues nada, hoy día, hoy día pasé muy bien, súper bien Además, el día de hoy vamos a ver quién es más pro en Minecraft P Edición especial Poker Edition Hola amigos, aquí me pueden ver que estoy ahí al frente de mi primo Hola Cube, ¿cómo estás CubeCraft? ¡Muere! ¡Adiós! No way Ay, por un momento pensé que se había caído A ver, ahora van a explicar las reglas de la partida Pero ya les expliqué, oye Ay, ¿sería? Es que no me... Pero vos vente por acá A ver Para darse más chance, ya Tú ándate por esto de aquí donde estoy yo Tú te vas por aquí y yo me voy por acá Ya, ¿y qué vamos a hacer? Unos jugadores de Skyward ¿No? Verás, hay unos cofres En los cofres tú tienes que coger las cosas y hacer puente hasta donde estoy yo O a la isla del medio O sea Llegas a la isla del medio y puedes coger las cosas que hay ahí Ah, ya, entonces ahorita debo... Llevar a la isla Siguiendo el camino que tú me dejaste, ¿verdad? Sí Ya, ¿y qué? ¿Tú también vas a hacer lo mismo? Sí, yo ya estoy acá cogiendo los cofres A ver, va Que me voy todo recto, ¿verdad? Sí 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 ¿Y dónde el cofre? Déntrate, pues Y ahí abre la compuerta que está abajo tú Vaya Y ahí coge los cofres y coge los bloques que te dan ahí Entendido Con este que no te voy a dar chance, ¿no? Así sea por tu camino Ya, de uno Yo no tengo miedo a nada Pero ahí que yo caigo Se va a este bloque de aquí Bueno, vamos por acá Bueno, tenemos que coger todas las cosas antes que... Porque en esta partida tenemos que ganar Estamos a punto de finalizar Quedan solo cuatro nuestro arquito Nuestra archita Nuestros pantalones Nuestro... Nuestros botes Y nuestras... ¿Cómo es? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ya te digo lo que voy a hacer yo Yo me voy a ir a la isla del medio Si tú quieres, acércate allá para matarme Ah, ya veremos quién va a salir muy bien Jaja Y de aquí, ¿qué? ¿Cuál es la isla? ¿La que está al frente mía? Sí, a la que está al frente tuya ¿Y cómo voy? Con los bloques, pues tienes que hacer camino Jajaja 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 Y si no me alcanzan los bloques Jajaja Y si no me alcanzan Jajaja 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 Tienes que conseguir la madera que hay en tu puesto En tu En tu Pues amigos como puedes ver Nos hemos quedado a mitad del camino y sin bloques Yo también me quedé sin con bloques Pero estoy cogiendo los bloques que hay en mi isla Y yo tengo isla ¿verdad? No Tienes un cuartel ¿verdad? Ah ¿Y qué? ¿Debo coger esto? Los de madera te aconsejo que cojas más Porque estos puedes convertirlos en tablones y Y te dan más Te dan cuatro por Por un bloque de madera Voy a ver la mesa de trasteos Otro cancha Se nota que no sabe Bueno ahora estamos cogiendo los bloques Y vamos a ir a la isla Sigamos, sigamos Ya tenemos dos bloques Pero como podemos ver está muy lejos Así que tenemos que buscar más bloques Por ejemplo ve Conseguí una enderpeg ¿Qué es eso ve? No sabe No Y juegas Minecraft O sea es que recién el Minecraft recién no ha empezado a jugar O sea no es de algo que yo juego todos los días no Ya llegué a la isla ya ¿Ya llegaste? Ya Uy si yo llego te hago pedazos Vamos a verlo Ya ya ¿Sabes lo que voy a hacer? A ver qué Estamos uno a cero ¿no es cierto? Delay Ya espérame un ratito Como tú quieras Veo a alguien que está allá ¿Quién será? ¿A dónde estás tú? Me muero ¿Qué portería wey? Me muero Bueno amigos Vamos a buscar Vamos a recoger los bloques desde aquí Estoy al frente tuyo hoy ¿En serio? Estoy en la isla Pues ahorita mismo voy Por un momento lo olvidaba Equipe bonos Arma Dura Voy a poner todas las luces que hay aquí Para no ser muy largo el video Hagamos cinco muertes Ya cinco muertes y terminamos de una ¿vale? Ya Porque sin el video Ah Les quiero decir que en mi canal Va a estar aquí en la descripción de mi primo Ahí vamos a traer otro video De un servidor Pero que ahí vamos a estar jugando Skyward Espero que entren a ver el video Ya que va a ser una partida muy interesante Sí, espero que les guste Pero bueno Ahorita Lo que vamos a ver solo es la humillación que le voy a dar a mi primo Nada que porque me dio un ataque Voy a perder ¿verdad? Bueno, te deseo mucha suerte Porque sé que vas a perder Ya lo veremos Listo Tengo aquí todo esto Necesito más leche Bueno, ahora sí Creo que con esta manera es suficiente Para poder llegar Casi me caigo Casi me caigo Vamos 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 ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Déjame! 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 ¡Corre, güey! ¡Ah! ¡Me caí! Mira, para que veas que soy bueno Te hago el puente hasta donde estoy, ¿ya? Ya, ya No puede ser Perdón, gente Les he fallado Me he caído Como un puerco Pero no importa Porque ahorita Ahorita yo Voy a ir con la venganza ¿Dónde estás, güey? Ya mismo llego Va a caerá Ya voy, ya voy Con paciencia ¡Uuuuuh! ¿Dónde está? ¿Cómo bajo esta mierda? Ábrela No, éste para un lado, pues ¡Ah! ¡Ya! Bueno, ahora sí ¿Dónde está? Ahora sí Te cargo el pañá Pero dale suave, perra ¡Ay! Bueno, amigos Pueden ver que aquí Mi primo es todo un noob Para el Minecraft ¡Mentira! Porque recién he empezado a jugar ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! ¡Lo maté, amigos! Estamos uno a uno Ya Es que lo que pasa es que Ya estoy dando ventaja Como podemos ver ahorita tiene Ya estamos dos contra cero O sea, voy perdiendo Se supone, ¿verdad? Pero... Tonto es que íbamos una a una ¿Y a qué hora rato se me mató yo? A ver, es que me cae ¡Ah! ¡Ay, verdad! Para que veas que soy bueno Te digo las cosas como son Ya, gracias, gracias Pero igual Ahora mismo te voy a enseñar Cómo es un verdadero camper No seas camper, loco ¿Dónde está? Verá, verá ¿Cómo podemos ver? Que te has ido a para otra isla, loco ¿Lo podemos ver? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Fallamos, amigos! ¡Ahí estamos! Me quedé en el agua Me quedé atorado Se quedó atorado Atragámoslo ¡Muere! ¡Ah, perdón, amigos! Soy muy pajero por esto Hola, güey ¿Dónde está? Ah, o sea que ya me viste Ya te vi ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Ay, amigos! Le voy ganando a mi frío Aunque no me lo creo No puede ser A ver, que me manda Me acaba de votar Me acaba de votar Pero eso no importa Que sí importa, tío Que te voy ganando No me lo creo ¿Cuántos vas? Vamos Dos, uno Dos puntos a mi favor Ya Pero ya veré Ya veré Hay cofres aquí Hay cofres aquí Bueno, déjame ver Bueno, gente Como podemos ver Ahora mismo le voy a atacar No hay cofres, güey Le voy a atacarle Le voy a atacarle No encuentro ningún cofre No lo encuentro No lo encuentro No, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Que encontré un cofre, loco ¿Dónde? ¿En serio encontraste un cofre? A ver, hay una espada Como podemos ver Lo hemos encontrado Y ahora sí Hay leches A ver, cojémonos Leches ¿Listos? ¡Nuno! ¡Dos! ¡Adiós! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No se hagan! ¡Este! ¡Lo boté! ¡Lo boté! Oye, que no cuenta esa de... No es mi culpa que te hagas Todo el cofre En ese cofre, ¿verdad? Pero es que quería ver Que había Y ese cofre Pero ahora sí Vamos a ver Oye, que roto el puente Voy a jugar ¡Ay, no! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Eso vale! ¡Pordón! Tú pusiste un bloque En el puente No ¿Y entonces ¿Por qué me caí? No viste bien No podías haber faltado Pero que había un bloque Y ya Ya llegas ¿O nada? Ya estoy llegando Espérame El cinco Creo que ya te estoy viendo No, no Que ya me ves, tío No, no te veo Mira mi nombre Ahí está ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No escapes, oye! ¡No escapes! Que no eres bueno con el arco, tío ¡No escapes! ¡Soy bueno! ¡Ah! Que te gano yo Toma Adiós No me botas, tío ¡Bum! ¡Muerto! ¡No puede ser! ¡Cuatro, tres! ¡Una más! Y voy a perder Pero bueno Ahora sí Les voy a enseñar A ese Coop Craft O más conocido como Dylan Que le voy a ganar Que no me vas a ganar, tío Que voy a poner Todo mi empeño aquí Para que no me gane Ya vamos a ver Solo No descudes tus espaldas Nomás te digo Mi espalda Sí, tus espaldas Pero si yo estoy aquí Donde tú desapareces ¿Quién ha puesto Una candela aquí? ¡Ah! ¡Casi me caigo! La puse yo Para que te cagas, tío Pero pues fallaste Ahora sí Miren, espera Voy a poner una candelita Más en el bloque de acá Ahora sí Ahora sí A ver No me voy a dejar Perder Tan fácilmente Espérame 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 ¡Ay no! ¡Amigos! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Vamos tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Y ya no tengo bloque Para que te... Dos más Para ganar Dos más Eso quiere decir Que podemos Aquí no puedes Que tengo las perlas En las Enderpearls No creo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Se rompió un puente ¡Uh! Un Enderpearl Listo Que no te veo ¿Dónde estás? Estoy arriba tuyo, tío ¡Ah! Ya te vi, ya te vi Pero ahora sí Te voy a atacar Espérame Oye Oye Que no puedo salir ¿Dónde estás? ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿Cómo estás? No sé, no sé ¿Cómo estás? ¿Ahora sí? Estoy acá arriba No sé por dónde subir Ah, claro Es que lanzó un Enderpearls ¡No me tires, tío! Oye, que aquí hay madera Déjame romperla Vamos a atacarle Vamos a atacarle ¡Oh! 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 ¡Ese te salió del juego! ¡Oh! Ponte en una Esa Ya A ver Hay un bloque de lava ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Te has caído! ¡Te has caído! Eso no cuenta Sí cuenta, tío Además Pero es que estaba viendo el cofre hoy No es mi culpa que te hayas distraído tan fácilmente Ahora sí, gente Cuatro a cuatro El último que caiga Será el que termina Y ese es Dantric El crack Espera Vamos, vamos ¿El crack o el cagado? El crack ¡Ay! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice, tío? ¡No! ¡Que la luna en el pez mal! ¡No! ¡Que la luna en el pez mal! Verá Porque soy bueno Y porque me gusta verte perder Te voy a dar una oportunidad Ya No voy a desaprovechar esta oportunidad Ya Voy a dar todo lo que tengo aquí en esta oportunidad Ya lo vamos a ver ¿Sabes qué? ¿Qué? Coge la madera que hay en los cofres Y hagamos una muralla ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gente! ¡Me hemos ganado! Y Y bueno, gente Como podemos ver Lo he ganado Aunque parecía muy difícil Pero lo he logrado Ahora sí ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Se cayó! ¡Se acaba de caer! ¡Aaah! Bueno, bueno, bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que si ese fue el caso Me puedes dar un dedito arriba Que es totalmente gratis Y no les puesta absolutamente nada Suscribanse a mi canal Si es la primera vez que ven uno de mis videos Y si fue ese caso Me puedes dar un gran like Y como puedes ver Aquí está CubeCraft Que aquí abajo en la descripción del canal Les dejaré su contenido Para que miren sus divertidas y estrategias Jugarretas de Minecraft Y bueno Eso fue todo Y espero que les haya gustado Y nos despedimos Bueno amigos Espero que les haya gustado el video de hoy Si es que les gusta el video de hoy Dejen Dejemos una meta de 25 likes Para seguir traiendo servidores Bueno, mapas así Con mi primo y yo Para ver quién es el mejor Les recuerdo que le di ventaja a mi primo Pero bueno De aquí en mi canal Estará en la descripción De un servidor Para que vamos a estar ahí jugando con mi primo Espero que les haya gustado el canal Y se suscriban a mi canal también Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chao gente Adiós gente Yo lo mataré Yo lo mataré No